Muy buenas gente, soy Javi. Bueno, estoy aquí en el Reddick Redemption haciendo otro vídeo porque he estado hablando con una persona del juego, de una misión secundaria, que sabe el paradero de la esposa del tío que mató a mi padre, que es uno de los del gobierno. Y bueno, como ha salido de la nada, pues he cogido el móvil y lo he empezado a grabar, ¿vale? Bueno, os tengo que informar primero que me he comprado un nuevo avatar, que es este. Que la verdad es que está muy guapo. Y bueno, tengo más trofeos, ahora tengo 403. La verdad es que voy bien, del Reddick Redemption me he cogido un montón. Y bueno, la verdad es que están bien los trofeos. Bueno, a lo que íbamos. Ahora os extrañaréis un poco porque no tengo a mi caballo negro, al trotón americano. Básicamente porque se cayó por un barranco y se mató. Y ahora tengo una mierda de caballito. Pero bueno, lo que no sé es cómo lo voy a hacer para grabar y jugar al mismo tiempo. Así que voy a hacer como si fuera un manco. Voy a jugar con una mano. Pero bueno, a ver. Vamos allá. Vamos poquito a poco, poquito a poco. Poquito a poco. Vamos haciendo zigzag. Bueno. Os informo que estoy jugando con una sola mano, ¿eh? Así que si me voy... Que no os extrañe mucho. Bueno, vamos por aquí. Y espero que no me venga el de Pumas ni nadie que me mate o algo porque no puedo hacer nada. Estoy indefenso ante lo extraño. Bueno. A ver, ¿cuánto falta? Estoy un poco lejos. Estoy un poco lejos, sí, la verdad. Así que voy a ir a mi campamento. Me voy a ir por aquí. Y voy a seleccionar mi campamento. Vamos, vamos por aquí. Campamento. Vale. Me voy a ir al destino ya porque si no voy a pasar aquí medio siglo para grabar el vídeo. Bueno, os informo. Han matado a mi padre. Yo soy su hijo, Jack Marston. Bueno, ya soy mayor. Tendré veintipico años, treinta. O treinta y poco, como mucho. Y estoy buscando a la gente que mató a mi padre. Y he encontrado a la esposa de... Del tío que mató a mi padre. Y voy a ver qué... Qué me cuenta la zorra. Bueno. Vale. Me bajo el caballito. Y... Muy bien. Vamos caminando. Con mi traje súper elegante. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Poquito a poco. Despacito y buena letra. Y... Vamos señora, vamos. Señora, no le engañe mi ropa. Yo no soy del gobierno. Yo soy torrente. José Luis Torrente. Por cierto, hoy he visto con mi padre la de Torrente 4. Letal Crisis. Crisis Letal. Que la he alquilado en el videoclub de mi pueblo. Y la verdad es que está muy guapa. Está muy graciosa la peli. No sé qué coño me ha dicho. Busca a los hermanos Ross cerca del río del toro. Bueno. Otra vez al mapa. Vamos para allá. Vamos para allá. Que ya nos falta poco. Esto no es. Esto es de Dado de Hijo. Sí. Así que... Es por aquí. Recuerda a mi familia, hijo de puta. Vale. Perdona. Perdona, es que acabo de cenar. Bueno. Vamos pues yo. Bueno, creo que puedo poner el campamento aquí. Campamento mejorado. Muy bien. Ya estoy aquí. Viajar a destino. Ah, no, espera. Voy a mirar a ver si nos han puesto nuevos atuendos. Traje de caballeros. Traje de caballero. Traje elegante. Traje... Eh... Eh... Bandido. Rebelder. Del ejército. Eh... Vale, vale, vale. Vale, pues ninguno. Viajar a destino. No. 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 Viajar a destino, por favor. Y se supone que el viernes no hay colegio porque es el día de Santa Teresa. Y como voy a un colegio religioso, que son las carmelitas misioneras teresianas del Vendrell, pues mañana no hay clase. Vale, madre de ver, mañana no hay clase. Y eso me va de puta madre para descansar. Y para jugar un poco a la play. Vale, no lo vamos a engañar. ¿Ha dicho que cazapatos? Bueno, si tengo un genio espantoso, entonces solo le pegaré un tiro en los cojones. No sé a qué ha venido eso que he dicho ahora, pero bueno. Da igual. Mapa. Y... Hostia, está cerquita, eh. Pongo en el mapa para no perderme. Ven aquí, caballito. Ven aquí, guapón. Mu, 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 mu. Guapito, guapito. No me jodas. Esperad un momento que voy a... Ayudar a una diligencia, ¿vale? No os mováis. Me he cargado a uno. Vamos, vamos. Me he cargado a otro. Muy bien. Ok. Ok. No me han dado ni fama ni nada. Bueno. Esto es la polla. Joder. Es que... Me voy a comprar la capturadora ya, eh. Porque esto no puede ser. Mira. Mira cómo estoy haciendo, tío. Jugando con una mano y con la otra grabando. Es que no, me voy para los lados. En diciembre confirmo que me voy a comprar una grabadora, ¿vale? O sea, una capturadora, perdón. Pues esto no puede ser. Dios mío. Perdonar, eh. En serio. Pero es que estamos en crisis y... ¡No! ¡Para el río! ¡No, niño! Joder. Es que no sabe nadar. Le faltaba una clase para aprender a nadar y yo le borré porque es que no había pasta y bueno. Digo, joder. ¿Para qué asas a nadar si estamos en el oeste? Pues mira, para esto. Que tan muerto, tío. Un momento, eh. Va a ser muy rápido. Os dejo mirando para el techo de mi habitación que es muy bonito. Mira, hay una luz. No vayáis hacia ella, por favor. Que si no... Iréis al cielo y no podréis ver mi vídeo, ¿vale? Así que no vayáis hacia la luz, señores. Y esperad un momento a que ponga... Al tío ese. Y ya os confirmo que me voy a comprar una capturadora, ¿vale? En diciembre, en navidad, a los reyes, me la compraré. Porque cuando está Juan G y yo, vale. Pero es que cuando estoy yo solo, no puedo grabar. Bueno, puedo hacer repeticiones. Por ejemplo, el Gran Turismo, después de hacer una carrera, puedes hacer la repetición. Ver la repetición. Y ahí sí que puedo grabar. Te puedo comentar la carrera y eso. Pero es que en este tipo de juegos no se puede grabar y jugar a la vez. Sí que se puede, pero vamos, que es muy complicado. Aún ser que seas un pulpo. Que bueno, un pulpo sí que lo podría hacer. Pero como yo no soy un pulpo, pues me tengo que joder un poquitín. Bueno. Esto es un tonto. No, perdón. Esto es un sordo que le dice a un tonto. Tres más dos. Y el tonto le dice seis. Y el sordo le dice por el culo traenco. Ja, ja, ja. Bueno. Vamos para allá. Vamos a luchar. Mira, ya estoy aquí. No me jodas. Los lobos no, los lobos no. Hostia puta, hostia puta. Perdona, perdona, perdona. Mejor de puta. Lobos de mierda. Mira, cazando patos el tío. Hostia puta. Ese es el cabrón que mató a mi padre. Hula, qué pedazo de culegrón, chaval. Hula, chaval. El hijo puta que mató a mi padre. Voy a hacer una cosa. A ver si me sale. Eh. No sé si está grabando bien. Es que lo estoy poniendo entre el cuello y el pecho para sujetarlo. Voy a matarte, hijoputa. Estoy sujetando el móvil con la barbilla. Y con el pecho. No sé si se verá bien. Espero que sí, por Dios. Porque voy a matar al tío que mató a mi padre. Dios mío, qué culebrón, qué culebrón. Vamos. Vamos, hijo puta. Vamos, muérete, cabrón. No. Lo han matado. Me han matado, eh. Porque he querido... He querido dispararle en la... En la muñeca. Para... Para herirle. Y después rematarle. Pero... He aprendido que siempre a la cabeza. Así que eso es lo que voy a hacer. Esperadme un momento. Que ahora vuelvo. Espero que se haya grabado bien lo de antes. Pero bueno, si no, tampoco pasa nada porque me han matado. Os voy a dejar un momento con el techo de mi habitación. Yop. Yop. Bueno. A ver, voy a... Es que, hostia, si pudiera hacer algo Para grabarlo bien ahora A ver Voy a hacer una cosita Que se me ha ocurrido ahora Y espero que funcione Porque si no, estoy un poco perdido Vamos a ver, vamos a ver A ver si funciona esto, por favor Hostias Vale, a ver Esto por aquí Babene, babene Vale, esto por aquí Y... vale Esto así Vale, vale Y esto así Vamos, hombre Sujétate, coño Cago en la puta Esto no funciona, amigos ¿Qué podremos hacer? Uh, se me ha ocurrido algo, tío Ay, me pica la espalda A ver Joder, no hay solución No hay solución posible Joder, la toma por culo ya A ver si se ve bien Bueno, creo que se veía bien Así que vamos allá Joder, menuda putada, eh Lo siento mucho Espectadores Pero... Es lo que hay hasta Navidad Qué putada, qué putada, señores Qué putada, por Dios No me ataquéis, lobos Soy vuestro amigo No me ataquéis, lobitos Soy vuestro amigo Bueno Bueno Bueno, vamos allá Guay, riendo Va a morir Es que va a morir Bueno Bueno, ahora vamos al duelo A batirnos en duelo Bueno, a ver Que me coloco bien esto Y... Perfecto Vamos allá Ay, Dios mío Tengo el puto móvil En el cuello Aguantándolo con la mandíbula Bueno, con la marbilla ¡Hijoputa! Le he reventado Le he reventado, señores Le he reventado Le estoy reventando, tío Buah Le he reventado, tío Le he reventado En toda la... Zas En toda la boca Buah Venganza en estado puro, señores Espero que lo hayan visto bien Porque no se va a volver a repetir Red Dead Redemption Yeah Rockstar San Diego Ahora sí que me he pasado el juego, señores Ahora sí Productores Steve Martin David Kanker Director técnico Ted Carlson Jefe de diseño Cristian Cantamesa Director del departamento gráfico Joshua Bass Producción John Bueno Y ya no leo más Bueno Solo quiero decir Que me ha gustado mucho este juego Y que quiero agradecer a mis padres Que me lo hayan comprado Sí, está muy bien La verdad Está muy bien Mi padre murió Y mi madre también Y yo vengué sus muertes Está bien el final He honrado el nombre de mi padre Y mi madre Y esta canción La verdad es que me ayuda mucho a expresarme Y os voy a dejar con la canción Y yo me callo Que está muy guapa Venga Hasta otra gente Cuidaros Y espero que os haya gustado el Red Dead Redemption Venga Saludos Y paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!